Hola, soy Roberto Martínez, agente de Bienes Raíces, y déjate explico qué es lo que está pasando el día de hoy, en abril 2023, con lo que es la venta, compra y venta de propiedades aquí en el estado de California. Te explico que la manera que se está comprando una propiedad ahorita es muy diferente a lo que se ha vivido en años pasados. Y déjate digo qué es lo que está pasando, es que prepárate, en los próximos 5 minutos vas a aprender muchísimo de lo que estamos viviendo para que te prepares a vender si es tiempo a comprar y cómo le vamos a hacer. Déjate explico los precios que se están viviendo un poco ahorita. Si estás queriendo comprar o vender en modesto, el precio por medio de una casa son de $430,000, que es casi igual a lo que se ha vivido en el año pasado, pero ha subido bastante en los últimos 3, 4, 5 años. En la ciudad de Stockton, estamos hablando de precios de $415,000, más o menos. Sacramento, $453,000, y alrededor es más o menos igual. Si nos vamos para Manteca o Tracy, estamos hablando de $680,000, Tracy, $746,000, es lo que valen las propiedades en esas ciudades. Entonces, si estás queriendo comprar o vender ahí, esos son los precios que estamos trabajando. Ahora, déjate, te digo lo que ha habido de cambios, ¿ok? Todavía no hay muchas casas. We're talking about low inventory. No hay mucha casa a la venta. Para cada propiedad ahorita, en abril, que se está poniendo al mercado, tenemos 5 o 10 personas que están queriendo comprarlas. Llegan ofertas arriba de lo que están pidiendo. Llegan ofertas sin pedir créditos, sin pedir casi nada del vendedor, que es una ventaja grandisísima para esa persona que está queriendo vender propiedades. Si tienes una propiedad de inversión, un rentero que ya no está pagando, una propiedad que necesita arreglos, una propiedad que ya no quieres mantenerla, necesitas ese dinero. Ahorita estás en una posición excelente para poder liquidarla y tomar ventaja de ese billete que todavía está disponible para ti, ¿ok? Esa es una de las razones que es un buen tiempo para vender. No hay casas a la venta. Usualmente tenemos, le llaman el tiempo de que se absorbe la propiedad que está a la venta, el número de propiedades, 6 meses para vender todo lo que hay de venta, 5 meses, 4 meses. Ahorita estamos hablando de que son semanas. Si paramos todos los que están comprando contra todos los que están vendiendo, en 2 semanas liquidamos todo, que eso no es normal. No hay tanta casa a la venta y a mucha gente todavía queriendo comprar. Llegó un programa donde estaba ayudando a la persona con el 20% de entre para poder comprar esa propiedad. Todos que calificaban quisieron entrar al programa y en que fue unos días, ese programa se acabó. Y mucha gente se quedó esperando. Mucha gente me habló, se comunicó conmigo. Roberto, quiero ser parte de ese programa. Quiero aprovechar este programa para poder comprar una casa, una propiedad. Desafortunadamente, yo no le puedo ayudar a casi nadie. Sí, encaminamos a muchos a que se prepararan, encalificaran, pero muy rápido se agotó el programa porque fueron fondos del gobierno para ayudarte a comprar y esos se acabaron. Entonces, es bueno, por eso les digo a la gente, es bueno que se vayan preparando meses antes de que vayan a comprar su casa para tomar ventaja de programas, de incentivos, de cualquier cosa que les ayude, arreglar su crédito, cualquier cosa para que compren su casa. Pero vamos regresando a lo que les estoy platicando. También, ya te digo, si la propiedad que tienes a la venta la pones a un precio muy alto, puede ser de que el mismo mercado te corrija ese precio. Si tienes una casa que vale, por ejemplo, 500 y tú la pones a 600, puede ser que alguien te diga, te ofrezco 500, te ofrezco 510, 520, ese es el mercado que está corrigiendo ese precio que tienes muy alto. Aún así, esas casas se están manteniendo al mercado mucho tiempo. He visto casas que se están al mercado por 300 días, 80 días, 120 días. ¿Por qué? Porque se están poniendo a la venta un precio que no es el precio que lleva a la propiedad. Si yo pongo una casa que está muy alta, va a durar mucho tiempo, no se va a vender. Puede ser que llegue alguien que te ofrezca menos, negocia. Tienes que negociar y posiblemente se venda menos de lo que la tienes a la venta, pero el mercado mismo te va a corrigir ese precio. Como te digo, regresamos hoy en día a ver propiedades que en un día, dos días, cinco días, siete días, ya se vendieron. Hay mucha gente buscando propiedades. Ya se están animando, ya estamos llegando ahorita a los trabajos de temporadas, como las canerías, todo eso ya van a empezar a trabajar. Ya todos están haciendo sus impuestos, les están regresando sus reembolsos y se están animando a trabajar con ese prestamista, trabajar con el agente para buscar comprar esa propiedad. Entonces, por eso te digo, si tienes una casa, anímate a vender esa propiedad. Otra de las cosas que estamos viviendo ahorita es de que el vendedor ya no está dando créditos, no necesita dar créditos. Con ese programa, muchos vendedores dicen, pues tengo cuatro, cinco, siete, ocho ofertas, no necesito dar crédito. Era normal que el vendedor daría un crédito para ayudar al comprador, costos de cierre, hacer arreglos, cualquier detallito que surgiera. El vendedor muy fácil estaba dando ese crédito al comprador. Ahorita eso es como que se está eliminando porque hay falta de propiedades, hay mucha demanda y no necesitan hacerlo. La otra cosa son las inspecciones. Aquí tienen que tener cuidado, si estás comprando una casa, asegúrate que ese agente te proteja a ti como comprador. Primero, te platico, el tiempo de inspección son 17 días. Si eres comprador por primera vez, hay que asesorarnos a que entre los contratos son 17 días que tienes para hacer inspecciones. Ahorita están recortando ese tiempo de 17 días, 10 días o 5 días, y ahí no es que sea malo, pero tienes que asegurarte que la propiedad se revise bien. Lleva a tu contratista, tu inspector, revisa la propiedad, el techo, que no haya pudrición, si es alberca, chimenea, revisa todo. Por ley tienes derecho a hacer todo tipo de inspección. Entonces, por pelear a que te dejen la propiedad, están acortando el tiempo, que no es malo, pero asegúrate de poder hacerlo, o he visto que hasta eliminan la opción de hacer inspecciones. Y eso, en mi opinión, es muy malo, porque ahí te estás eliminando ese derecho que tú tienes. Ahora, yo he comprado casas sin hacer inspección para mí mismo, pero yo no le sugiero a mi cliente que lo haga. Hasta contratistas traen a esa persona que haga inspección a comprar esas casas. ¿Por qué? Porque se están protegiendo de que alguien va a entrar abajo de la casa, arriba de la casa, a un lado de la casa, a medias de la casa, a revisar que no haya un problema fuerte que te pueda causar un billete a largo plazo. Esa es una. La evaluación. Usualmente son 17 días para completar un reporte de valor, una evaluación. También eso lo están recortando. Entonces, si tú quieres ser agresivo con tu oferta, las inspecciones están recortando el tiempo, las estás eliminando, la evaluación lo estás haciendo, está haciendo ese proceso en menos tiempo. Como te digo, no es malo, pero es lo que estamos viviendo. Otra cosa es la condición de la aprobación del préstamo. Usualmente son 21 días para aprobar un préstamo. Ahorita para competir, el comprador ya está aprobado. Ya hicieron todo el trabajo y pueden hacer todo eso en mucho menos tiempo. Entonces, como vendedor, si tú ves que un comprador llega que no quiere hacer inspecciones, puede hacer la evaluación en mucho menos tiempo. Ya tienen su préstamo totalmente avanzado, que pueden cerrar rápido. Ese es el comprador con el que vas a querer trabajar. Entonces, vamos a inclinarnos a ese comprador. Como comprador, ten cuidado en ponerte en esa posición, si es que no puedes cumplir con todos esos términos en ese tiempo más acortado. Porque normalmente cerramos una transacción entre 30 y 35 días, que es normal. En este caso, están queriendo cerrar una semana antes, que no es mucho tiempo, pero ahí lo que está haciendo es que se pone en posición más fuerte de negociar ese comprador, porque según tiene más fuerza para cerrar que la otra persona que necesita todo ese tiempo para comprar la propiedad. Entonces, son los cambios que hemos estado viendo. Tenemos ofertas múltiples ahorita. Compradores entran muy fuerte. Aún déjate digo, yo tengo clientes que tienen dinero en efectivo, que están queriendo comprar casa, que no las están ganando, porque casas se están yendo arriba de lo que se están poniendo a la venta. Arriba de lo que valen, posiblemente. Pero gente que tiene billete en efectivo, están haciendo esas compras. ¿Por qué? Porque la renta está muy alta. Entonces, si tienes dinero para invertir en efectivo, te va a rendir mucho más ahorita en una casa que en el banco. El banco no te está dando casi nada. Y una propiedad te está dando una renta de 2,000 dólares, 1,500 dólares, dependiendo de la propiedad, 3,000 dólares de renta. Si es apartamentos, mucho más dinero. Y en el banco no te está rindiendo igual. Entonces, eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Abril de 2023 con el mercado de bienes raíces está peleado de nuevo. No sabemos cuánto tiempo vaya a durar. Así es que si tú tienes una casa que quieres vender, toma ventaja de eso. Háblame, yo te puedo asesorar en cómo venderla al mejor precio posible, cómo negociar con ese comprador que va a llegar a querer comprar tu propiedad. Importante también cómo preparar tu casa para venderse a buen precio. Es que comunícate conmigo como comprador. Te sugiero, por favor, prepárate. Tres meses antes, seis meses antes. A veces llegan queriendo comprar. Yo ahora sí aquí están mis impuestos, quiero comprar. Pero hay detallitos que se pudieron haber arreglado tres, cuatro, cinco meses antes para estar en mejor posición de poder comprar esa casa con el interés más bajo. Entonces los dejo, pero recuerden siempre arrimarse con un profesional para que les ayude a identificar cuáles son sus opciones, la mejor manera de llegar a ese punto de vender su propiedad, comprar su propiedad. También al vender la propiedad puede ser un 1031 exchange donde vendes y pagas impuestos. Puedes vender y comprar otra propiedad. Puedes crecer tu portfolio de propiedad. Es una manera que te convenga si heredaste una propiedad. Si tienes propiedades que se están quemando, o más bien se quemaron, se están cayendo, ya no las quieres, te están causando problemas, háblame y yo te puedo ayudar a vender esas propiedades a buen precio. Tenemos inversionistas, tenemos contratistas. Hay muchas maneras de ayudarte. Así es que comunícate conmigo. Soy Roberto Martínez, tu agente de Vienes Raíces. Aquí estamos. Paz y irle. Tenga buen día. ¡Gracias!